La Escuela de Gábala Con toda esta belleza viendo con referencia al cuerpo y al alma y todos los mecanismos Le gustó de la cuarta parte cuando se abrió el secreto del talites Una hermosura a partir de una lectura de un comentario dentro de lo referente a la primera mitzvah que el Eterno le dio a Adam ¿Se acuerda cuál fue? No comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en medio del jardín Y a partir de ahí el Ariya Kadosh abre de una forma maravillosa ese texto Entonces, bienvenidos a nuestra quinta parte. Vamos a divertirnos en la clase Y en nuestra última clase hemos visto justamente que la muerte viene del árbol del conocimiento del bien y del mal Hemos leído el texto relacionado a Devarín, capítulo 21, versículo 22 En la Humachim, en la edición Gutnik La maravilla Fue increíble como se abrió y fue abierto durante el proceso de edición del video No durante la filmación ni la parte de la transcripción sino en la edición del video Adam, como hemos visto allí del capítulo 2, versículo 7 Él no tenía un pasado No había vidas previas de él como un archivo Mira, no tenía tecúnceval al término ¿Estás viendo cómo inicia? Es Adam y hay todas las vidas delante de él Entonces, es como si Adam hubiese nacido listo Al igual que Esaf Mira, tenemos el video en Sukkot El alumno va a poder ver de Esaf como ele nació listo Con pelos, todo Solo faltaba caminar y salir hablando Exactamente Entonces, Adam era el primer hombre de la humanidad Mira, es un bien Adam En el arameo se llama Barnash Un ser humano Es en ese sentido Y no se olvide Adam es un mecanismo de corrección Ese mecanismo cuando fue instituido ¿Qué había? Él no tenía un pasado No habían vidas previas a él No había él Ticún Él nació listo Entonces, hay muchas formas de ver esto Y Adam, como lo estás viendo Aleph Dalet Men Es un sistema de corrección Y es un sistema de corrección tan especial Que el nombre Adam Tiene un valor de gematría Ese valor de gematría es 45 Y este numeral 45 Es uno de los nombres del eterno abierto Yud-Ki-Vav-Ki Que nos da este valor 45 Lo estás viendo, León Exactamente Él está abierto Yud-Vav-Daleth El primero Después se abre con He-Alef Hola He-Alef Ahí viene Vave-Alef Vave Y He-Alef Sumando toditos ¿Qué tenemos? El numeral 45 Que es Adam Entonces es un sistema de corrección En donde interviene Yud-Ki-Vav-Ki Esto es la belleza de la gematría Entonces Sobre esta base Es que Adam No tenía nada Que corregir De vidas pasadas El propio valor de gematría De Adam Me da esa referencia Y también Con las clases anteriores Estamos en la quinta Referente A esa parashana So Hemos visto que La primera mitzvah ¿Se acuerdan cuál era? Esto Él está Lo hemos visto Está en el video Juma Shingutni Que también Dale aquí Un El Español Esner En la parasha Bereshit Estaba en la página 37 El alumno puede ver El león Exactamente La primera mitzvah Para la religión Recordando Para la religión La mitzvah La primera Está en Bereshit Y 1.28 Que es crecer Y multiplicar Está haciendo todo En la literalidad Del texto El sojar Dice no La primera mitzvah No se encuentra En Bereshit Capítulo 1 Versículo 28 Está en Bereshit Capítulo 2 Versículos 16 Y 17 Exactamente Esa es la primera mitzvah Y para cumplir Esa mitzvah Se necesitaba Un elemento físico Para llevar A él a cabo Lo mismo Cuando nosotros Estudiamos Las mitzvahs O sea Del Sisi De los Tafelins Del Tal y de Gadol Una serie De ellas Hay 620 En el Total Que son Deseos Para A partir de ellos Corregir Y convertirlos En luz Entonces En esta primera Mitzvah Habían Dos elementos Esos elementos Son dos árboles En medio Del jardín Entonces Va al término Hay dos árboles Y hay un jardín Este jardín Y había un río Que regaba el jardín El río viene De la Sefirah De Jochma Y en este jardín Hay el árbol De la vida Y el árbol Del conocimiento Y Adam Eligió El árbol Equivocado Él eligió Hacer la mitzvah Con el elemento Con el cad Equivocado Con aquel Recipiente Equivocado Y como consecuencia De su mala elección De tomar la decisión En la hora de ver Entre el árbol De la vida Y el árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Él optó Por el árbol Del conocimiento Y que ocurrió No fue solamente La muerte Que trajo El ángel De la muerte No solo La serpiente Trajo la existencia Del sistema De la rotación De las almas También conocido Como Gilgula Nechamot Más Sencillamente Lo que se habla Las reencarnaciones Fue activado Hacia Parte Del paquete Que había Dentro Del árbol Del conocimiento No era solamente La muerte La muerte Iba a intervenir Para que Era todo Ese proceso De reencarnación Del Gilgula Nechamot Y este Gilgula Nechamot Que a veces Se habla como Reencarnación Pero es mucho Más que eso Porque la reencarnación Ya nos lleva A la parte oriental A la filosofía Y una serie De cosas Es confundimos El Gilgula Nechamot Es la fragmentación Del alma Eso Por eso Fue activado El sistema De rotación Del alma El alma Ahora empieza A fragmentarse Para su bajada Para corregir Ese deseo En la cual Uno necesita Seguir Viniendo A este mundo Para corregir Este deseo Equivocado De elección Cuando estábamos Dentro de Adán No fue solo Él que escogió Fueron todos Nosotros Y esto Introdujo La muerte En el mundo ¿Por qué Introdujo La muerte? Para que pueda Ver el Gilgula Nechamot Tiene que Intervenir La muerte Mira cuánta Cosa Fue activada En el árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Y nosotros Hasta la cuarta Aparte de esta clase Hemos estado Hablando De Adán Y en este caso Ahora que tenemos Acá tenemos La parte Femenina ¿De acuerdo? El Eterno Agarró Adán Y el nuestro Adancito Lo agarró Lo hizo Un sueño Profundo Y sacó La parte Femenina De él Entonces Mira cuánta Cosa Fue Activada Para que Este proceso De esta selección Que Adán Iba a hacer Del árbol Pudiera funcionar En primer lugar Que los dos Tienen que estar Separados Y frente a frente Caso contrario No se puede Trabajar En ese proceso De escoger Entre uno De los árboles A cual se va A comer el fruto Y aquí es imposible Que se llegue A escoger El fruto Porque O yo tengo Uno O tenemos El otro No hay Los dos Estos están Espalda Con espalda Ahora Lo vamos a dejar Los personajes Y vamos a entrar Al árbol En sí Esto Cuando Adán Hace la escoger Y él va Por el árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Él activa Todo un Programa Ese programa Involucraba Ahora Las idas Y venidas Se activó El Gilgula Nechamot La rotación De las almas Y para que pueda Ocurrir Esa rotación De las almas Tiene que intervenir La muerte Se activa El ángel De la muerte Está la serpiente Que es la creación De aquella energía Aleph Que estaba Latente Eso Porque es Que la serpiente Le tentó A Adán ¿Cuál fue El objetivo? Para que hiciera Que Adán caiera Y todo el proceso Lo podemos ver Las cosas De forma Completamente Diferente La serpiente Juega un papel Novedoso En todo ese Mecanismo Mira Esta es la Belleza De nuestra Generación La del talón La más baja Que va a traer A la tona Todas esas Maravillas Que fueron Ocultadas Codificadas Y están en forma De un gran Rompecabeza Que hay que armarlo Novedoso 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 ¡Gracias!